No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. Cuando nadie lo hacía, ¿no? Siempre es el jugador avaricioso, no irá por Arleth. La idea es que si puede construir Radiance, irá por Radiance primero. ¿En medio? Uy, cuidado que en medio. Chris Luck, media vuelta. Long, estaba muy agresivo y esa agresividad le cuesta la vida. Admit, Lehner, de los chicos de Ego Boy. Cuidado que Sacre de la parte de abajo recibe mucho daño por parte de Héctor. Sale con crítico y vamos a ver. Snowball utilizado, se retira Tano, Paralyzing Cast. Raid Fire Blast, cuidado. Y sale el crítico y Tano se va a morir. Ha recibido bastante daño. Adiós. Hay cambios a veces en el héroe que obliga a que la temización sea diferente. Y es por eso que vemos normalmente ahora al Underlord yendo por una vara de atos. Cuidado, Scofield se va a estar suicidando. ¡Epa! Y sí, este golem de granito. Cuidado, ahí está. También utilizan Firestorm, Laguna Blade. Adiós, mata a su hermana. Entonces está Alina. Otro golpe más. Salón se puede estar muriendo. Pidot Malice, Whisper. Ay, 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 sobrevive. Se va a morir también Whisper. Tano podría tener la próxima víctima. Dragon Slave y es un double kill para Chris Luck. Tres bajas por parte de los chicos de Ego Wars 2 por parte de Disco. En bot, Héctor está buscando el kill sobre saque también. Podía morir ante el Maledict. Estaba a punto de morir. Acá está a matar al Witch Doctor antes de morir. Pero Héctor viene aquí con el crítico y consigue el counter kill. Héctor solo está esperando en las sombras para garantizar el kill sobre el chancho enemigo. Al final en la parte de mid, Chris Luck activa esa runa de rapidez. Tano está muy agresivo. Ojo, Tag Team utiliza también lo que viene a ser este Like Stray. Tano por ahora intenta aguantar. Se va a estar muriendo. Adiós, Tano. Otro kill más para Chris Luck. Se está armando rápido también la lina. Dominating para Chris Luck. Quiere matar a los nuevos. Entonces la lina. ¡Epa! Prada no puede evitar lo que viene a ser este Like Stray. Otro golpe más. Llega Stinger. Quiere meter para la Ice and Cast. Pero mira. Alon. Ah, te mete. Soberbio. Otro golpe más. Y puede ser un triple kill para esta lina. Voodoo Restoration. Y ahí está Prada. Un golpe más. Se va a morir. Trae un Slay. Oh, Like Stray. Y triple kill para Chris Luck en la parte de mid. Lina. It's on fire. Y por ahora llega Scofield. Llega Stinger. Y se... Acred. Confiado, eh. Un Paralyzing Cast. Inicia todo. Listo. Urna. Maledic. Otro golpe más. Listo. Silenciado con ese Jomanetic Grip. Tano que llega. Cuidado. Daya Snowball para salvar. Pero llega también Chris Luck. Y a toque Tano también se puede estar muriendo. Double kill. Para el Soli. 14 a 7. El marcador muere nuevamente el offlaner junto al posición 4 de Ego Boys. A ver. Decide ir a la parte de abajo. Ricky también con la rotación. Wister. Feed of Malice. Ojo. Alon en problemas. Para Lysin Cast. Deadwater. Wiguty Wig. Dice aquí también el Wist Doctor. Y Alon se puede estar muriendo. Otro golpe más. Ahí está Blink Strike. Scofield que pelea. Tano también puede morir. El Fire Strong que todavía sigue efecto. Rolling Boulder. Tano sigue recibiendo daño. Soli. Ojo que podría pelear con Ricky. Y no es Martin. Otro golpe más. De nuevo. Blink Strike. Double kill para el Soli. 1 a 1 con el Ricky. El Soli no me digas que se vaya a ver un triple kill. No me digas que se vaya a ver un triple kill. Scofield se va a denegar. Scofield al final. Now. Termina llevándose el kill sobre este Error Spirit. 17 a 2 el marcador. Se está dando duro ahora. El segundo está el Ray King con 7300. Y tercero el Ricky con 6600. Y cuidado. Que se puede armar una pelea en la parte de abajo. Pito Malice agarra al borde. Malice también que afecta. Y adiós Tano. Se va a morir a manos de... A ver. Será Whisper, Stinger, Walrus Punch. Se va a morir a manos de Scofield. Que termina rematando con ese Boulder Smash. Llega rápidamente el apoyo a la parte de Mid. Tienes aquí a Tano. Tienes también a Prada. Y en la parte de abajo. Mira a Sacred aguantando el Ray Click de Stalina. Otro, 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 otro golpe más. Tiene Fire and Soul maxiado. Así que la velocidad de ataque es muy buena por parte de Stalina. Tiene a Rolling Boulder. Adiós Sacred. Mucho cariño. Para rematar Stinger pone en Maledic. Y en la parte de Mid vas a matar al Ray King. Llega el Soli. Y mira, el Soli dice. Yo guardé mi Magnetize. Y mira, Magnetize sobre cuatro. El Soli tremendo. Llega justo a tiempo. Héctor se va a morir. Pero también se puede morir Prada. Muere también el Soli. Pinot Manning también. Paralyzing casi. Mira con Deadwater. A Biggity, Biggity, Waskity, Waskity. Por parte de Stinger. Double kill para Chris Luck. Muere también esta Crystal Maiden. A manos de Stinger y el Maledic. 23 a 16 de marcador. También hubo respuesta por parte de Viscose. Llevándose un héroe más. Y listo. Mira el Soli con la movilidad que tiene. Gracias al Lever Spirit. Lagunazo. Y mira. Al final un Snowball para evitar el daño del Dragon Ray. ¿Qué pasó con Tano? ¡Se confió! ¡Ricky! ¡Ay! ¡No! Se confió el amigo Don Nao. Muere el Ricky. Muere también el Soli. Tano está cerca. Al final sobrevive este Tuscar. Pero le cuesta la vida de su carry. Ricky no puede hacer nada más. Y ojo. Se está yendo por esta Battle Fury ahora sí. Así que listo por ahora. Secret tanqueando un poquito más. Tiene el Etena de Stroud. Vamos a ver. Con Etena de Stroud encima. Aún así. Mira cuánto daño le hacen al Brinterbank. No te va a aguantar nada. Lo vas a matar aquí. Maledic de nuevo. Y mira. La BKB que ayuda mucho a Chris Luck. Adiós Les Rack. Adiós también el Ricky. Posiblemente Nao llega para pelear. Entró con un Trigolf del Train. Cuidado de nuevo. Scofield. Vamos a ver. Hermione está disponible. Polvito. Lo sigues encontrando a Ricky. Ahí está. Para de atos. De nuevo. Adiós Ricky. Tres bajas por parte de Ego Boys. Y van a ser posiblemente cuatro. A Nao lo matan antes de cancelar el Dark Rift. Y al final. Cuatro bajas por parte de Ego Boys. Chris Luck. Le querían baitear ahí para su Snowball un poco pronto. E intentarse escapar. Buen Dark Rift para baitear. Igualmente. Si el Bristleback. Uy cuidado. Prada. Double Damage. No. Su hermana quiere matarla. Y no tenía Double Damage Chris Luck. Pero como si la tuviese. Desintegra a Crystal Mere. En la jungla enemiga. En este caso. En la parte de abajo. Se va a estar posiblemente muriendo. Va a esperar también que llegue Chris Luck. Buena velocidad de movimiento. Yul Scepter. Vamos a ver si mandas a volar. Listo. Like Stray. Listo. Otro golpe más. Bale of Discord. Y Thanos. Te muere a manos de Chris Luck. Got Like. Para esta línea. Vamos a ver si aquí van a pelear. Whisper quiere molestar. Pidot Malish que lo cancela constantemente. Bale of Discord. Ajá. La vara de atos. Vas a matar entonces aquí a Larry Light. Adiós. Se muere entonces. Dead War. Utilizada por parte de Wix Doctor. A Biggie TV. Echólo por dicho. Ajá. Otro golpe más. De nuevo. Chris Luck se va a morir. Pierde la is Opti-Mortal. Así que. Look at it. Go. Dice aquí el amigo Stinger. Generación con el Mekans. Pero como en la partida anterior. Te das cuenta. Nao cortando la parte. Tratando de llevar su estructura. Listo. Por ahora también Tano cortando la línea. Y ahora Sacred peleando. Tienen que retroceder. Chris Luck. Muy agresivo por ahora. Trabajando lo que vendría a ser. Agua. ¡Bats! ¡Qué salado! ¡Y mira Larry! ¡No! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué buena! ¿Quién fue el Forstaff eso? Scofield. Claro que sí. Claro que fue el rey Scofield. El solo. Él sí que es mi king. Dios mío. ¡Qué increíble! Van a cazar también rápidamente a Sacred. Muy fácil estos kills. Sacred. Es que no puede ser que tu Bristleback sea tan fácil de matar. Otra vez el bailecito. ¿Qué dice Choco el Witch Doctor? ¡Avanzate tranquilo el Witch Doctor! ¡Ah! ¡Look at it go! Avanzada por la parte de mí. Te murió también el Ricky. Listo. Por ahora el rey King. Y tranquilo. Trabajando lo que vendría a ser esta. Scofield Basher. ¿No? Ya no va a depender tanto del Mortal Strike. También tiene el crítico de la garra del Diablillo. Así que por ahora comienza a presionar Beast Coast. Y se van a estar llevando creo yo. ¡Uy no! El Soli muy agresivo. Mira esas jugadas. Te lo setea dentro de Fear of Malice. Dragon Slave. Adiós. Llega también con críticos. Se va a morir dentro de poco también el amigo Tano. Rating que presiona. Adiós. Muere Tano. Tres bajas por parte de Ego Boys. Y creo que están a punto de perder este set de Raxxas en la parte de mí posiblemente. Vamos a ver. Y sí. Creo que pierden el set de Raxxas. Sí. Mínimo un set por no decir dos aquí. Porque nada les para tampoco. Kalina un tiro de BKB. Entra por Leshrac. Le echan para atrás. Leshrac no. Aguanta un poco. El crítico por fin de ya de Grislac. También alcanza a Ranao. Una vez más el Ricky fuera. Y es Zagred contra el mundo. ¿Qué podrá hacer Zagred? Si Héctor dice que no vale un sol. ¡Está jugando con él! ¡Le forzafean para matar a Grislac! ¡This Ghost! ¡No te puedo creer! ¡Incluso la DPC, mano! ¡Incluso la DPC! El sol y lo pateó a Zagred como diciendo ¡Ay, ay, llévatelo, llévatelo! Como la típica, ¿no? Jugando un poco. Lo pateó a Zagred para que utilice Cool Spray y termine llevándose el kill sobre esta lina, ¿no? Que al final... ¿Cuánto oro da? 881 de oro le da entonces a Zagred. A ver, entonces. Llega Bristol Back. Manda lo que es el moco o viscosidad nasal. ¡Y mira cómo muere Zagred! ¡Míralo! ¡Mantequilla y el Bristol Back! Demasiado daño. Stinger le da su tip. Como diciendo, ¿Querías tanquear, hermano? Pero solamente tienes un Goshes Rout y un Lotus Zor. Creo que con eso no podrías. Aún así está trabajando lo que viene a hacer esta alabarda celestial. Comienza a presionar un poquito más. Este... Raid King y mira la velocidad de ataque y el daño que tiene esta lina. Sigue golpeando, velocidad de ataque. Whisper pone el Pit of Malice detrás de las barracas. Se van a comenzar ya a llevar esta barraca. No van a defender estos los chicos de Ego Boys. Y se complica aún más esta partida, mi guau. Sí, suprema confianza de los de Viscos, que creo que aquí no tienen razón de irse de la base. Pero Chris Luck quiere cazar al Flash Rack. Se escapa con un Yule Scepter. Buena BK de Chris Luck. Y garantiza el kill. Mientras que Raid King también está peleando a la retaguardia. Alcanza a Tano. Tano fácil de matar. Raid King. Cuidado. El Witch Daughter matando a X solo. Y le han dejado atrás al Witch Daughter, pero no pasa nada. Stinger es el nuevo carry. Casi mata a Prada, el solo. Ha matado a Nao. Stinger versus Nao. ¡Gana Stinger! ¡No te crees! ¡Oh, man! Este Witch Daughter está con toda la Biggie TV encima. Y encima escapó Whisper junto a Héctor. Prácticamente con 50 de HP este Underlord. Un Dalryf y ya estamos, hermano, le dice. Creo yo que Ego Boys se le complica ganar esta partida. Y el Soli haciendo la jugada. Dentro ahí casi de lo que viene a ser el Ancient. Sigue presionando. El Soli se va a morir. Sigue presionando de nuevo Chris Luck. Haciendo ataques sobre Sacred. Y listo. Vamos a ver si llevan objetivos. Deciden retroceder un poquito más. No arriesgar mucho. Pero ya gastaron BKB. Y ahí dice el Soli. Hay que pelear, hermano. Hay que terminar esto right now. Héctor. Ajá. Se van a matar a Sacred. Por ahora otro golpe más. Ricky Trick of the Tray. Quiere matar a Lina. Y cuidado que Ricky aquí se muere. Otro golpe más Ricky. Ahí está también Smoke Screen. Vara de Atos. Listo. Por ahora activa la BKB también. Este Reiki le mete una patada. Animación media rara también del héroe cuando no mete espalazos. Y por ahora Chris Luck activa la BKB. Adiós. Nada que hacer es un daima por parte de Ricky Balagui. ¡Gigi! Esta partida la ganan los chicos de BISCOS. Amigos guau.